Donde nace Eco de los Andes, viven unos abuelitos un poquito pasados de vitalidad. Vitalidad, es el que Eco de los Andes es que atamos. Hoy es el gran día. Hoy llega el ciclo 2, nueva temporada. Vamos a estar con la orita del nacimiento de nuevas creencias de la música. Vas a conocer a los nuevos participantes. Llegan nuevas oportunidades de demostrar todo el talento. Con nuevos sueños. Con un talento inigualable. Los curados se preparan para nuevos desafíos. Vuelve la zona. Vuelve la pasión por la muestra. Hace un poco de sueños. Mucha música. Andá preparándote para votar a tus elegidos. Elegidos. La música es tu mano. Nueva temporada. Estreno. Hoy a las 9 y 4 de la noche. Con 20 de fe. Y este miércoles no te pierdas. Historia de un clan. Estreno a las 11 de la noche. Alguien se va a quemar. No te acabas de ser muy brindante. ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Me cago ahí con las frutas de ahora! ¡Ahora cuando los bobuls quieren tener más frutas! ¡Sus caballo Mario le dice! ¡Sus caballo Mario le dice! ¡No! ¡No puedo comerciense! ¡Sus caballo! ¡Me cago ahí conmigo! ¡Sus caballo! ¡Sus caballo de mi lugar! Mala muestra, lo tentean Ahora los bobules siempre vienen con un 25% de juego de las mejores frutas ¡Mobulo! La fruta crearía con increíbles soy una fruta de nuevo tan fresh con una escuita, censura y amumad que irán suprimar Nuevo tan fresh Saber dará el cabrón es útil y liberar. Deja de sorprender y culminar. ¡Alelá! 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 Lloria al país, la marca número mundial en belleza, presenta la nueva máscara infantil, el mes que la hizo. Un tratamiento de shock de microperadina, que avisa cada fibra, lograr un enlace perfecto. Lloria al calor, el shampoo y el acondicionador. Deja de actuar un minuto y el suave para lograr un enlace brillante. Con movimiento y sin cream hasta por 48 horas. Probá el nuevo shock de queratina del Biceralito. ¡Oye, dale! ¿Qué suena? ¿Qué suena? Me suena aquí que no escondí igual. ¿Qué suena? Nada. ¿Qué suena? Sí. Pobre. ¿Y Martín? ¿Puedo me quedado? Es lo que le queda bien. Me queda bien. Bueno, es que me hacía mucho más de la cabeza. Maleducados del sol. Algunos van más allá. Combinan partes de suerte. La noche se puede hacer un poco más fácil. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!